10 de agosto y Jerónimo Carrión, centro norte de Quito. El hombre de saco y corbata es un ladrón. Se acercó a la ventana del auto, lanzó un golpe con lo que parece ser una piedra. La rompió y procedió al robo. Primero se llevó la mochila, desapareció así de la grabación. Otros dos delincuentes van en moto. Uno desciende, fue directo al carro, abrió la puerta posterior. Y aunque se prendió la alarma, eso no los ahuyentó. Con dificultad sacó la bicicleta y corrió. Se la sustrajeron en cuestión de un par de segundos. Apareció otra vez el hombre de Terno, cerró la puerta del automotor y se fueron. Una banda integrada por cuatro delincuentes. A quien causaron el perjuicio es Melisa Figueroa, una joven deportista, ciclista, que recién había hecho la adquisición de la bicicleta para una competencia que tienen menos de 20 días, a la que a propósito no irá porque no tiene el equipo. En noviembre tiene otra competencia y el panorama es el mismo. También entorpece nuestro entrenamiento, nuestra participación en carreras deportivas. Yo iba a realizar un triatlón en noviembre y con el robo de mi bicicleta ya no puedo participar. No solo se llevaron eso, sino también vitaminas y otros implementos necesarios para su entrenamiento. El perjuicio económico es alto. Más los implementos deportivos, suplementación, todas las cosas que yo usaba también para mi bicicleta, lamentablemente sí se llevaron aproximadamente unos dos mil trescientos dólares. La bicicleta tiene rastreo y hasta el momento de esa entrevista le daba la ubicación en un reconocido centro comercial de la Marín, sin embargo no recibió mayor ayuda, explica, eso es lo que le indigna, el proceso. Me dijeron, llame al 911 cuando estaba conversando de frente con una policía. La Policía Nacional tiene pleno conocimiento del hecho. Están tras la pista de los ladrones, que sin ningún tipo de compasión, se llevaron todo el equipo de esta joven atleta poniendo en riesgo el trabajo de años. Informo, Marilyn Jaramillo.